Hola Ay, siendo la mujer de otro Conmigo se divertía Siendo la mujer de otro Y el probe no lo sabía Ay, se volvió medio loco Cuando se enteró Aquel día Hola Ay, sin querer viene mi boca Es tan fuerte su querer Que está mi cabeza loca Dios mío Y yo Oh no sé Lo que hace De que De que De que Ay 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 Ay